Hola chicos, mi nombre es Yulia Bonilla Y mi nombre es Daniela Tavares Y somos Boni Bane En el día de hoy Tenemos a Franco A Franco Vamos a hacer una apuesta usted y yo aquí Si es el gordo que viene allá hace la cesta Les doy a plata a usted ¿Apostamos? Dale pues Perdieron Que nos va a estar acompañando durante este video ¿Qué vamos a hacer en este video muchachas? Aquí tenemos unas preguntas En este sombrero que tiene varias Unas preguntas chéveras De sexo Preguntas incómodas ¡Preguntas de a Franco! Bueno, entonces vamos a comenzar Él no nos va a hacer preguntar a nosotras ¿Por qué le es el invitado? Es eso, pero yo no sé nada es eso ¿Te han hecho asesorar? Sí, más rico Pero me voy a terminar ¿Cómo te pareció? No, chévere No, la primera vez que me hicieron sexo oral Me rayaron el pipí Con los dientes Siguiente pregunta No, pues yo le dije como que vea Solo con los labios, con los dientes Y ella sí Ella quería morir Ella quería carne ¿Ya has venido en el pecho de una mujer? Sí Es chévere Y en la boca También, mejor ¿A cuántas le has quitado la virginidad? No, no voy a decir 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 La verdad La verdad Una A una ¿A cuál? No, lo que voy a decir ¿Has hecho sexo oral mientras la chica tiene el periodo? Ah, el beso del payaso El beso del payaso, eso Quiero hacerlo, pero no, no lo ha hecho ¿No lo ha hecho? No, no ¿Y la gustaría? ¿Cuántas veces en la semana ves pornografía? Uh, todos los días ¿Cuál es la página? Pues recomiendo la página Muchachos, les creo que la página es súper genial ¿Cuál es el petalas HD? Por los redes, por los redes Xvideos ¿Si tuvieras que tener sexo con alguien de tu mismo sexo? ¿Con quién? Hombre Sí ¿Con quién? ¿Con cualquier hombre del mundo? Sí ¿Así sea un famoso? Sí, cualquiera ¿Yo lo cogería a él o él me cogería a mí? ¿Usted? Los dos, eso, haciendo la morga, así, mutuamente, así ¿Sería como a Jared Leto? ¿Saben quién a Jared Leto? No ¿Qué trabajó, qué actor? No, él es un actor cantante ¿Qué prefieres? ¿Hacer un trío con tus papás? ¡Ay, no! ¡Vuelve a coger! No, vuelve a coger Mi papá no me diga tú ¿Y qué es lo que dices? Sería chévere, ¿ves? Bueno, yo no Siguiente ¿Cuántas veces te masturbas al día? ¿En el día? En el día ¿O a la semana? No, en el día No, en el día yo casi no Bueno, entonces en la semana En los siete días de la semana me masturbo por unas tres veces ¿Los días? Martes, jueves y sábado Ya sabe, Ericka Hoy estamos al sábado De pronto nos hicimos un viernes, pero hoy fue el sábado No, si hoy me masturbe ¿A qué edad perdiste la virginidad? Si te gustó o no Yo perdí la virginidad cuando tenía 13 años A los 13 años y pues tengo 16 Y a los 13 años Tres años Solita es falla Sí, 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 sí Pero le gustó como fue la primera ¿No le gustó? Es que la vieja La vieja tenía como 18 ¡Wish! ¡Soy mierda! Estaban noveno Y ya estaban 11 Ya seguimos temprano del colegio Y ya me dijo que fuéramos a la casa Así que llegamos Ella me empezó a besar Cuando ya esperaba un momentito que iba al baño Y yo como que ok, voy a ir a cagar O sea, ya la esperaba ahí sentadito Ahí en la cuarto de ella Cuando ella llegó Llego en unos cacheteros Unos cacheteros Que se veían culo el culo ¡Wish! Llego a un besito Entonces llegó por aquí Y cuando llegó al... ¡Wish! Cuando llegó al pantano Me metió en los pantanos Y me empezó así Y se lo metí Pero fue chevere ¡Wish! ¿No tenemos un reto para Franco? Sí, sí ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dedo con la boca? Ahí está Es que siento que ustedes se metieron Esto por aquí ¡Para un cochito! ¡Franco! 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 No puedo más, marica ¡Franco! 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 Y la otra es la pregunta Ya está listo para ti Bueno, y la última ¡Franco! A ver, mueve uno más grande ¿Eh? ¿Eh? ¡Franco! ¿Qué es cuando más raro que te has masturbado? Cuando play normal Yo cuando ¡Pum! Me paro el pipí Yo como... ¿Cuándo play? Sí, yo como que... ¡Wey! ¿Qué pasa? Y yo tenía esa comida Una manzana Y yo... Entonces le hice un poco la manzana Y yo empecé a hacer así Y espérenla conmigo ¡No! Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video Demasiado, demasiado Sí Para los que conocen a Franco Ya saben como se masturban ¡Ja, ja, ja, ja! Esperemos que les haya gustado mucho el video Entonces quédense en el canal de ellas ¡Ay! ¡Pienso que te hace mi canal! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Dario Franco TV Hoy... ¡Exacto! ¡El veo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y chao Chao Foto de guitarra Dejen comentarios Si les gustó Y volvemos a traer a Franco Si les gustaría que Franco estuviera otra vez aquí Con Bonnie Bares Bonnie Bonnie Bye